¡Chamacos! Estamos vivos sólo por hoy. Hoy, viernes 27 de mayo. Para que vean por qué luego se arman los margallates, como el que vimos en Chenaló. Ayer, la tremenda corte determinó que los estados no pueden legislar en materia indígena sin consultar a las comunidades que se verían afectadas. Por lo mismo, en votación unánime, los ocho ministros del Pleno presentes en la sesión invalidaron un artículo de la Ley de Municipios de Oaxaca que establecía el proceso para destituir a las autoridades en municipios regidos por usos y costumbres. El ministro Arturo Saldívar dijo que eso tiene que ver con la terminación anticipada del mandato de los integrantes del ayuntamiento. Y por eso se requiere la consulta indígena. Los ministros señalan que este artículo debía invalidarse porque el Congreso local legisló sin respetar el derecho a la consulta de las comunidades indígenas. Aunque esta ley solo dejará, solo dejará de aplicarse en los ocho municipios oaxaqueños que interpusieron controversia constitucional manteniéndose vigente en el resto del Estado. ¿Ya viste lo que pasó en Chenaló? Ayer estábamos platicando. Ayer estaba yo yendo al diputado ese, uno de los dos diputados, que estuvieron 18 horas no como rehenes. ¿Invitados? Fueron invitados, dice el diputado. Sí, fueron invitados y que de ninguna manera, dijo él en una entrevista muy chistosa de ayer, dijo que de ninguna manera cuando lo vistieron de mujer, que desde luego no se trataba de vulnerar su virilidad, que es un uso indígena cuando visten a alguien de mujer, sobre todo a una autoridad que les ha fallado y que él no tiene vergüenza ninguna de portar la blusa de mujer y que fue encantador estar 18 horas conviviendo con la población de Chenaló para llegar a acuerdos, porque llegar a acuerdos es su deber. ¡Ay, chamacos! Si eso está pasando en Chiapas, imagínense lo que puede pasar en los cinco estados alrededor. ¡Órale! Perdón, chamaco, estábamos aquí elaborando también parte del programa que viene a continuación y entonces se le ocurrió a Juan José Rodríguez Prats hacer una versión chapaneca de Batitlán y estaba pidiendo a ver si había vestuario para vestirse de mujer. ¡Es el chapaneco, señor! ¡Es el chapaneco! Sí, que son 18 horas. Dice que el brasier no lo aguanta 18 horas. Es más, había un brasier que se llamaba así. ¡Sí, señor! ¿No? ¿18 horas? ¿Y además ahí sí me van a dejar hablar? ¿Ah, sí? Claro, si te pones un brasier, desde luego que sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es sí! ¡Hasta un reportaje te estamos haciendo! Oigan, chamacos, vean ustedes, esta obra en la Galería Mañanera se llama No al Semestre. Ayer se cumplieron 20 meses de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Luego de más de 600 días, 600 días, luego de más de 600 días de no saber el paradero de sus hijos. ¡Cesios nueve! ¿Eh? ¡Cesios nueve! Ya son 609, son 609. Los padres de estos muchachos marcharon por las principales calles de la Ciudad de México. Por la mañana estuvieron visitando distintas embajadas. Las embajadas, que ya ves que tienen una zona especial. Hay Reforma, Lomas, Polanco, todo esto. Estuvieron visitando embajadas. Los padres de los 43 entregaron un documento en el que piden un diálogo con el gobierno mexicano en materia de derechos humanos y en particular el caso de sus hijos. Luego marcharon hacia el Ángel de la Independencia y de ahí fueron a la Procuraduría General de la República. Ahí los familiares de los normalistas rechazaron la propuesta de las autoridades. La propuesta es de, si quieren, podemos buscar por seis meses más a sus hijos. Si quieren. O sea, para que tú sientas la buena onda de la solidaridad, ¿no? Entonces te dicen, si quieres buscamos seis meses más. No hay fijón. Entonces, ahí ya empezó a ponerse tenebrosa la cosa. Ellos dicen que ese tiempo, desde luego que no es suficiente para que se esclarezca si mira todo el tiempo que ha pasado y mira cómo estamos. Si ya vimos que ya pasamos por verdades históricas y todavía no se sabe muy bien a bien qué sucedió, todavía no sabemos qué no nos quieren decir. Las autoridades tienen en las manos un asunto que se llevó, se llevó el bono que se habían construido a golpe de reformas constitucionales. Y aunque hay quienes no entienden por qué, hay quienes no entienden por qué se responsabiliza al gobierno federal de los hechos de Iguala. Hay quien no lo entiende. No. ¿Cuándo vino el giro? Esa es la... Todavía no entendemos cuándo fue que empezaron a culparnos por lo que sucedió en Ayotzinapa si nosotros lo único que hicimos fue atraer el caso. Mi no entiende. Mi no entiende. Entonces, fíjese, a los 20 meses está pasando esto y sigue la duda de quiénes y cómo participaron cuando todavía los responsables no saben por qué son responsables a la Comisión Legislativa. Bueno, la Comisión Legislativa. La Comisión. No hay nada como... No hay nada como ganar dinero fácil. Es en una comisión. Y que sirva para algo también es muy remoto que algo suceda. La Comisión Legislativa que da seguimiento al caso le negaron información. Ahí va la Comisión a preguntar por lo de los autobuses en los que transportaban a los estudiantes. Y entonces les negaron la información a la Comisión. No, no reconocieron. No, a la Comisión Seguidora. ¿Y a usted por qué? ¿Y a usted quién es? No, si es que soy diputado, pues peor tantito. Y no hay nadie. O sea, los batearon. Entonces, el caso... Bueno, el caso, ya de por sí, ya el caso es una tragedia completa y se complica aún más. A Yoxinapa a 609 días a Yoxinapa es una marca en la historia de este país que va a quedar como la muestra de que en México los derechos humanos no fueron respetados y que policías junto con miembros del crimen organizado desaparecieron a 43 normalistas ante los ojos de las fuerzas federales policiacas y militares que siendo testigos no hicieron nada para salvar a esos muchachos. Son 20 meses en los que la impunidad hace gala de presencia y se siguen sumando las horas, los días, los meses y los años y cuando de pronto sale algún sabroso para decir pero por favor crezcamos, seamos maduros, hombre, esto no se puede ver así. Pensemos en otro tipo de cosas, veamos otros horizontes y sale en la fosa de Tetelcingo. Ya superenlo. ¡Supérenlo! Ahí vas a superarlo y otras fosas, superen las fosas y unos descuartizados y ahí ves las cabezas como si fueran bolas de boliche. Chamacos, qué buen viernes estamos teniendo. ¡Orale! 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 Mis niños, yo sé que, bueno, aquí tenemos en esta galería esta obra que supongo que la estaban esperando ya desde hace mucho tiempo porque muchos de ustedes estaban con la tremenda preocupación de por qué han pasado 11 meses y México no tenía un embajador norteamericano. La gente estaba preocupadísima. Sí, sí, sí. O sea, en la cuestión global y todo eso, la gente estaba muy sacada de onda porque no habrá embajador de los Estados Unidos. Bueno, la verdad, yo creo que ahorita como el 90% se está enterando de que no había embajador durante 11 meses. Ahorita se está enterando mucha gente que no había embajador del gobierno gringo acá. ya llegó, ya llegó, ya está aquí. Se llama Roberta Jacobson. Ayer más o menos vi unas fotografías ahí en el aeropuerto y tiene un perfil agradable, o sea, no sé, o sea, de cerca no he tenido viola, pero habrá sido aquí unos 10 metros o una cosa así y estaba así caminando de perfil y y se ve se ve con acervo, con acervo, con buen acervo. ya tendremos la ¿eh? Garbo, qué acervo. Bueno, cada quien, cada quien. Bueno, tú les buscas el garbo, yo les busco el acervo. Sí. Porque, claro, con que estén algonas. No, no, hay que ver de qué vamos a hablar. Es un rico acervo. Sí, desde luego. Después de, después de los hechos ¿de qué vamos a hablar? No, nada más, no, nada más, mira qué rico garbo y ten tus 20 dólares para el taxi. no. Nacho les ve el garbo y sobre todo el derecho. Bueno, esa es la señora Jacobson que desde hace tiempo fue designada por el presidente de Chocolate como embajadora de su país en el terruño. Pero, pero, ay, el presidente Obama, ¿qué mal la pasó en Japón, eh? Qué de la fregada. ¿Eh? No, deja el sushi, cabrón. Vas a Japón y vas y llegas a comer sushi, ¿no? No, pero imagínate, va a visitar Hiroshima. Ya, ya, ya está bastante cañón. O sea, que te presentes como gringo ahí después de que rostizaste a todo el pueblo, ¿no? Sí, o sea, está cañón. Y, pero, pero antes de eso que yo estaba cañón, días antes de que llegara Obama, un marín, quién sabe tú en qué estado estaba, mató a una chava japonesa cerca de la base militar y descubrieron que era el marín. Y entonces lo recibe la autoridad japonesa, Obama, el mismísimo presidente, y se le echa encima porque acababa de pasar. Y entonces comprenderá usted, señor presidente. Bueno, lo decía, tú sí me entiendes, ¿no? Y entonces decía la indignación, comprenderá usted la indignación del pueblo japonés después de que uno de sus soldados privó de la vida, asesinó a una mujer japonés. Y el otro, ya está, este, desde luego que estamos muy apenados, fíjate, muy apenados, y estaremos pendientes a que no vuelva a pasar ni una vez, que no vuelva a pasar ni una vez más y luego te vas a Hiroshima, ¿no? Para acabar el viajecito. Entonces, ahora sí que le sudó la dona oscura. Pero, el asunto es que ya mandó a la Jacobson por fin porque no le daban el visto bueno en el Congreso gringo. ¿Quién sabe si no la querían capaz como dice el clásico, ¿no? A veces no basta el garbo, como dice el clásico, ¿no? A veces el garbo nada más te quita la comezón. Se requiere el acervo. El acervo. Sí. El acervo. Entonces, no sabemos qué no les había parecido bien en el Congreso, pero finalmente le dieron viada y llegó a la Ciudad de México. La diplomática es considerada como una conocedora de la realidad de este país. Y no sé, porque yo la vi muy sana. Yo no creo que esté así como muy en conciencia de a dónde llegó, pero bueno, ya tendrá tiempo. Sin embargo, está comprometida a recorrer todo México. También va a ser muy chistoso observarlo para entender cómo Estados Unidos puede seguir siendo un vecino comprometido con nuestro país. Ya hay embajadora, veremos qué cambia en las relaciones de los dos países o cómo se enfrentan los problemas comunes como el narcotráfico, la economía, la migración, los derechos humanos, entre otros asuntillos. Oigan, ayer el Brosinegi, la nueva forma de sondear, les preguntó en Facebook y en Twitter, ¿a qué atribuyes que en algunas comunidades de México se sigan registrando linchamientos? Aquí están los resultados en Twitter. Hubo 15.962 votos. Gracias por participar. En primer lugar, 64% hartazgo social. En segundo lugar, con 21%, nulo estado de derecho. En tercer lugar, con 11%, policía inoperante. Al final, con 4%, liderazgos locales. Esto es la gente de Twitter. Vamos al Facebook. En el Facebook votaron 22.640 personas. Gracias por eso mismo. En primer lugar, con 65%, hartazgo social. En segundo lugar, con 22%, nulo estado de derecho. En tercer lugar, con 10%, policía inoperante. Y al final, con 3%, liderazgos locales. ¡Qué bueno que participaron, chamacos! Estén pendientes del próximo Brosinegi, que estará listo para que ustedes voten lo que deban votar. ¡Órale! ¡Viernes! ¡Viernes de Batitlán! Rafael Cardona, Ignacio Marván, Beatriz Páquez, Juan José Rodríguez Prats, nos comentarán temas seguramente candentes como las fosas clandestinas de Morelos, que es una chulada de historia, la crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya también se volvió una moconovela, las movilizaciones de la CENTE, que ya saben ustedes que es una historia de entregas, y también la petición para tirar la reforma educativa de la misma CENTE, las elecciones que se habrán de efectuar el próximo 5 de junio, y que ya se estaba comentando aquí entre los compañeros cómo va a acabar el PRI, con cuántos estados, ya hubo cosas muy interesantes que se escucharon aquí en el estudio antes de que el programa empezara. También vamos a preguntarle a Javier Aranda, Javier, ¿qué estás leyendo? Saludo mañana en la mente a la señora Marisa Rivera, a quien doy la bendita y a esa sumística sonrisa, al doctor don Leopoldo de la Rosa, el Beato de la Información Deportiva. El Mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Oráé!